Bueno, señor presidente de la Comisión Organizadora, y que venga también el Colegio de Licenciados en Artes Visuales, Educación Artística y Restauración de Obras de Arte, obligado porque somos ya una universidad. La trascendencia de nuestra institución como líder a nivel nacional se va marcando y va subiendo el termómetro a nivel internacional cada día que pasa, después del robo de la ley. Ese robo de la gestión 2014-2018 ha sido acompañada junto con el exdirector general, Carlos Aguilar Carrasco, por dos distinguidas exautoridades también que son parte de ese logo histórico. El exdirector académico, el magíster Luis Pérez Pérez, de su reconocimiento, Magíster, por esa gestión tan certera. Nuestros aplausos, por favor. Y junto con el exdirector académico, el magíster Luis Pérez Pérez, también el exdirector de Investigación y Provisión Social, el artista Roseldo Laniomada. ¿Se lo tenemos, por favor? Gracias. Y claro, la historia ya tiene una página escrita especialmente para la gestión de ese trío que han hecho, que han logrado algo que era un sueño, como la que era de nuestro maestro, Mariano Frentefina. Este momento cumbre del segundo aniversario de la Universidad Nacional de Oquipetito la compartimos, por supuesto, con otra autoridad que también está con nosotros y es parte de la comisión organizadora. Y en efecto, el discurso de orden va a estar a cargo, precisamente, del vicepresidente académico de la comisión organizadora, el doctor Jorge Alberto Chévin Sarazá. Disculpe, león. Licenciado Carlos Aguilar Carrasco, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional, Diego Quispe, Licenciado José Luis Fernández, Vicepresidente de Investigación, Señor Francisco Toca Santana de De Coroio, Señorita Alexandra Cortín de los Ruiz, Luis Cusco. Distinguidas personalidades del arte y la cultura, aquí presentes y que hoy nos acompañan. Señores ex-docentes de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Cusco. Señores docentes, señores trabajadores administrativos, señores alumnos, público en general. Al cumplirse dos años de graduación de la ley que convierte a la ex-Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, es necesario recordar que los cambios académicos de investigación y de administración constituyen la responsabilidad más importante de la comisión organizadora. Y como tal, dichos cambios deben de conducir a la organización del expediente de licenciamiento en la que la universidad se compromete a cumplir con las condiciones básicas de calidad que se exige a todas las universidades para autorizar su funcionamiento. ¿Y qué son las condiciones básicas de calidad? Son la aplicación de calidad estatalizados nacional e internacionalmente, como son un plan de estudios basado en créditos de un régimen flexible con perfiles definidos y con competencias. Se requieren docentes con grado de magíster y doctor, docentes dedicados a tiempo completo a la docencia, pero principalmente a la investigación, con una infraestructura adecuada para que los alumnos reciban un aprendizaje de calidad de acuerdo al modelo pedagógico que se propone con un personal calificado de apoyo administrativo y sobre todo con una comunidad universitaria que participe activamente en el diseño de los reglamentos, de los planes de estudio y de los proyectos de investigación. La situación actual entonces de nuestra universidad es la de un régimen de transición. Estamos de una parte adecuando las condiciones que hemos encontrado como exescuela de una federal de Bellas Artes. Existen importantes aportes que resumen la experiencia que ustedes, colegas docentes y que ustedes también, señores ex profesores, han logrado inculcar en nuestros egresados y en los actuales estudiantes. Esto significa para nosotros tener un buen punto de partida. Y en segundo lugar, necesitamos hacer modificaciones importantes en el régimen académico a efectos de que nuestra universidad se presente para conseguir el licenciamiento que nos acredite y que nos garantice como una universidad de calidad en las artes, reconocida nacional e internacionalmente. ¿Cuál es la visión y la visión de nuestra universidad? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cuál es el modelo pedagógico? ¿A qué tipo de universidad aspiramos? Esas son las preguntas que nos cuestionan y que nos obligan a que los actuales integrantes de la comisión organizadora, junto con el apoyo de los docentes y de los trabajadores administrativos, tengamos que cumplir a efectos de que nuestra universidad, de que nuestros estudiantes mantenga un régimen de calidad estandarizado. Es decir, que nuestros alumnos de las diversas facultades y carreras no tengan necesidad de ir a Lima o de salir al extranjero porque la formación que vamos a dar y que ustedes van a recibir los califica para que puedan desempeñarse con las condiciones que la calidad nacional e internacional exige. Y ese es también el desafío de la hora presente. Para poder cumplir con ello, la SUNED nos proporciona la información necesaria de los procesos, actividades, acciones y documentos que nos ayudarán a cumplir con las condiciones básicas de calidad. Entre ellas tenemos aseguramiento de la calidad universitaria, por el cual se presentan todos los mecanismos, procesos y formatos para garantizar y promover la calidad de la universidad. Nos exige igualmente el cumplimiento de objetivos estratégicos. En primer lugar, asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad durante el proceso de constitución de la universidad. Algo que estamos empezando a hacer desde el momento en que en el mes de enero nos constituimos como comisión organizadora y como un organismo colegiado que asume y toma responsabilidades y decisiones en beneficio no solamente de la universidad, sino principalmente para cumplir con los objetivos que la ley universitaria actual exige. Luego, como objetivo estratégico tenemos formar profesionales con incidencia académica, investigación e intercultural con competencias articuladas a la banda regional. En tercer lugar, es también objetivo realizar investigación científica, tecnológica e innovadora de carácter especializado, multidisciplinario e interinstitucional a fin de generar y difundir conocimientos y realizar transferencia tecnológica, científica y humanística. Luego, fortalecer la responsabilidad social de la universidad mediante programas de extensión cultural y proyección social, revalorando la interculturalidad y los conocimientos acentrales para el desarrollo de nuestra región. Finalmente, garantizar un sistema de gestión institucional de calidad, eficiente y eficaz, basado en procesos de mejora continua como soporte del funcionamiento y la formación integral de nuestros estudiantes. Para poder cumplir con estos estratégicos, igualmente, tenemos precisados los lineamientos y las acciones que nos permitan concretizar estos objetivos. Los lineamientos pueden precisarse en el siguiente listado. Uno, adecuación del sistema académico al modelo nacional de licenciamiento. Dos, gestión académica de calidad. Tres, un trabajo activo, participativo de los estudiantes y profesores. Por parte de los docentes, promover la formación académica y su perfeccionamiento profesional continuo. Igualmente, conformar una plana docente con vocación y dedicación profesional con los grados académicos de prestigio y ética profesionales. Y en lo que respecta a los graduados, definir el perfil de graduado para cada una de las carreras profesionales de acuerdo a las necesidades del mercado profesional, del mercado laboral. Igualmente, debemos de señalar que una de las actividades a las que debemos de dedicar bastante entusiasmo y interés es a la integración de nuestros graduados, de nuestros egresados, al tratamiento de los temas, problemas y perspectivas del desarrollo artístico de nuestros estudiantes y de nuestra propia universidad. Para ello mismo, tenemos señalados principios formativos institucionales. La formación integral, la formación intelectual, la formación de la sensibilidad y también la formación ética y ciudadana. Estos aspectos institucionales están en la ley universitaria, son parte del reconocimiento a través del licenciamiento, pero debemos nosotros de implementarlas con la actividad consciente, definida y decisiva de los estudiantes y de los profesores, con el apoyo y el apoyo de los administrativos. Esta es la única garantía que se requiere para que podamos construir la universidad que Cusco se merece. Dentro de los compromisos y retos a cumplirse por la comisión organizadora, que en el plano académico de la investigación y de la gestión, tenemos que se encuentra aprobado en nuestro estatuto el programa de educación continua, por el cual la universidad está autorizada a desarrollar un centro de idiomas, cursos de capacitación para docentes y administrativos y otro tipo de eventos académicos que cubran todas las actividades extracurriculares. Además, nuestra universidad podrá desarrollar ciclos propedéuticos, programas de tutoría, cursos o programas de liberación académica. Estos cursos pueden realizarse a condición de que sean aprobados por la comisión organizadora de la universidad y refrentados por el dinero, siempre y cuando se alcancen previamente los proyectos respectivos para su revisión y aprobación. Otro tipo de actividades académicas orientadas al público en general requieren de la aprobación previa del expediente de licenciamiento que estamos obligados a presentar a la asumente. Por eso es que señalábamos de que estamos en un proceso de transición y de alguna forma tenemos la autonomía suficiente académica y de investigación para generar procesos y actividades que nos permitan desarrollar internamente las capacidades profesionales con las que mostramos. Pero también debemos señalar que esta autonomía es relativa, por cuanto seguimos dependiendo del MINEDU y también de la FUNEDU a efectos de poder cumplir lo que ya está estatuido en la ley universitaria y que es este cumplimiento el que nos va a asegurar que finalmente obtengamos el licenciamiento. Pero hay que señalar que nuestra universidad tiene ciertas particularidades. A diferencia del conjunto de universidades que ya han sido aprobadas o que se encuentran en su trámite de licenciamiento, la nuestra es una universidad artística y como tal mantiene una estructura normativa que necesariamente deben escapar de las exigencias y de los principios que nos impone la ley universitaria. Esto está relacionado, por ejemplo, con la contratación de personas, de artistas que no necesariamente tienen un grado académico para poder ingresar a la docencia universitaria como nos exige la ley. Como tal, estamos generando condiciones para formular programas que permitan formar técnicos, que permitan también que aquellas personas autoridadas que tengan capacidades suficientes para enseñar y que sean así mismo un apoyo en la formación artística de nuestros profesionales puedan progresivamente incorporarse como, repito, como apoyo en la modalidad que permitan, no solamente como jefes de práctica, sino también de, reitero, de apoyo técnico a efectos de que, al igual como los modelos o trabajadores que tenemos en la universidad, nos apoyen al desarrollo de la formación artística de nuestros estudiantes. Más aún, aquí en el curso, donde el reconocimiento nacional e internacional y de la calidad de nuestros artistas debe de consolidarse en un tratamiento que apoye la gestión y la formación académica y profesional de nuestros alumnos. Es posible, digo, por eso, repito, la formación de escuelas de mando medio en la que no se requiere para estudiar o enseñar el grado de magíster que se exige para ser docente universitario. Entre otros desafíos, tenemos que la universidad se refiere a la obtención del título profesional. Nosotros, y eso está en los escritos y documentos que obra en el archivo, hemos realizado un proceso de complementación académica. Estamos retrogramando nuevamente la realización de un curso similar, pero también encontramos que debemos de afrontar la existencia de profesionales que no han tenido el grado académico o que, habiendo tenido el grado académico, no han alcanzado por diversas circunstancias el título profesional. Consideramos que este desafío es un reto que nosotros, como Comisión Organizadora, formalicemos las propuestas académicas y administrativas que nos permitan ofrecer a nuestros egresados que carecen de algún grado académico o título profesional de la oportunidad para que puedan obtenerlos y para que puedan, por consiguiente, calificar mejor sus éxitos y sus capacidades profesionales. En la actualidad, la universidad está funcionando con tres carreras profesionales en dos facultades y con tres sedes administrativas, tanto en Cusco como en Calda y Checatupi. Tenemos muchos egresados, repito, que requieren de la oportunidad para que puedan obtener y mejorar sus condiciones de profesionales y de egresados, pero también tenemos que mirar lo que tenemos a nuestro interior. En estas tres carreras profesionales en dos facultades tenemos 94 profesores profesores. Y esta es una fortaleza porque en su casi totalidad son profesores a tiempo completo, que esa es una de las condiciones básicas que nos exige la ley universitaria. Pero al mismo tiempo también tenemos que señalar que la obtención de títulos profesionales no es una cosa sencilla y rápida. En estos momentos tenemos información de que, por ejemplo, hay 1.040 carreras profesionales y a nivel nacional han sido cerradas y que existen 300 veces facultades también a nivel nacional que han sido clausuradas precisamente por no tener la autorización para dar el título profesional en la manera que realmente y legalmente corresponda. Nosotros creemos que el desafío no es solamente masificar el acorregamiento de grados académicos y de títulos, sino que el desafío está en que cumplan los requisitos de calidad educativa porque esa es la única garantía de que nuestros actuales alumnos tengan la seguridad de que el prestigio ganado por esta universidad se consolida y se extienda hacia otros horizontes y hacia otras especificidades laborales. Porque creemos, repito, que el trabajo de licenciamiento nos va a dar esa garantía. Este es el desafío que tenemos y estamos en la obligación con ustedes y con el pueblo de Cusco de cumplir con los objetivos estratégicos y con la misión y visión de nuestra universidad. Gracias. Primero, reconocer al licenciado Rubén Salazar Segovia, docente estable uno de la Universidad Nacional de Ogui Federico, se le carga con 25 años de servicios oficiales prestados al Estado en forma efectiva al 19 de junio de 2019. Segundo, felicitar por la aflegada labor realizada durante 25 años respectivamente de servicios oficiales al licenciado Rubén Salazar Segovia. Regístrese, comuníquese y archívese, licenciado Carlos Urbano Carasco, presidente de la Comisión de Ogui Federico. Un distintivo maestro. Profesional consolidado de manera integral en las diferentes instituciones artísticas. Bien acompañado de mamá y de la familia que hoy ve en su hijo a un digno y orgulloso profesional de arte. El presidente de la Comisión de Ogui Federico, presidente de la Comisión de Ogui Federico, el plato de reconocimiento a esta labor de 25 años. ¡Bravo, Rubén! ¡Bravo, presidente! ¡Bravo, presidente! Y el plato va acompañado de la resolución respectiva. ¡Felicitaciones, distinguido maestro Rubén Salazar Segovia! ¡Veinticinco años formando profesionales y hoy en una sede importante como es nuestra sede desconcentrada de la Universidad en el Valle de Cerro de los Incas con su sede en la provincia de Cállara. ¡Felicitaciones, Luis! ¡Gracias! ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a anunciar esta parte que caracteriza y distingue a nuestra Universidad de Ogui Federico. Y va a venir para ello precisamente la participación de la agrupación con traste de nuestra Universidad de Ogui Pedito entre docentes y estudiantes dirigidos por el maestro Gerardo León. Un tema nuestro, un tema buscando en el mes cumpleaños del Cusco y en este segundo aniversario de su universidad. Y hoy en Ogui Pedito como efectivamente universidad. ¡Cuando guste el maestro nuestro aplauso por favor para ello! ¡Gracias! 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 Policastica, policastica, policastica. Muchísimas gracias a la conclusión de los seres estudiantes que nos ofrecen hoy nuestra música andina en el mes de Rubén en Cusco y lograje nuestro aniversario en este segundo aniversario. Así como el maestro Rubén Sáenz y Góvia durante 25 años ha mostrado todo su talento profesional en las nuevas generaciones plasmadas en cada una de su labor, pero también los jóvenes más talentosos y destacados ingresan a nuestra Universidad de Odipenito. Este año 2019, el primer lugar en la puntuación global en general, ha tenido un distinguido postulante y hoy estudiante de nuestra universidad, y que mejor, en la misma sede desconcentrada del maestro Rubén Sáenz, Calca. Y de ahí viene, precisamente, Isaías Abel Hualpa Mesa, primer lugar ingresante en 2019. El doctor Alberto Chequio, vicepresidente académico en pediaturroba al estudiante. Adelante, por favor. Muy bien, reconocimientos, felicitaciones y los mayores éxitos. Muy bien, muchas gracias. Doctor Alberto Chequio, vicepresidente académico, por la distinción a tan brillante, expostulante y bebé estudiante de nuestra universidad. Los mayores éxitos para él. Y el mejor ejemplo para sus compañeros de promoción, que somos cachimbo de este año. Señor alcalde del município distrital por hoy, ingeniero Francisco Tocas. Dignas autoridades de nuestra institución. Señor presidente de la comisión organizadora, licenciado Carlos Aguilar Carrasco. Señor vicepresidente académico, doctor Jorge Alberto Chequio Salazar. Señor vicepresidente de la investigación, licenciado José Luis Román de Salcedo. Señorita Cusco. Queridos maestros. Persona administrativa. Queridos alumnos y público en general. En este segundo aniversario como universidad y 73 años como Escuela de Secretario Autónoma de Bellas Artes Diego Quispecito de Cusco, es un honor en representación del estamento docente saludar a nuestra institución alma mater del arte y la cultura cusqueña, peruana y latinoamericana. Durante los 73 años de creación institucional, se han formado grandes artistas de talento internacional, docentes en arte, conservadores y restauradores del patrimonio cultural. Gracias al trabajo desplegado de nuestros docentes, a ese compromiso y esfuerzo que día a día hemos apostado para formar personas creativas, sensibles, con valores, respecto a ética y principios. ¿Cómo olvidar a aquellos grandes maestros que nos antecedieron? Al maestro Don Mariano Fuertes Lía. Al maestro Demencio Villasante. Don Teófilo Renavente. Al maestro Edgar Torres. Maestro Julio Gemelina. A la maestra Iremalatorre. Juan de la Cruz Machilado. Santiago Guillén. Julio Gutiérrez. Salustre Gutiérrez. Abraham Can. A nuestros docentes. Ángel Tagle Baseo. Carmen Flores Huerta. Jorge Campos. Santiago Brisa. Nuestro gran maestro y escultor. Al profesor Mario Soto. El maestro Euselio Peña. A nuestros queridos maestros Miguel de Beltrán. A Alejandrina Bolaños. Que nos honra con su presencia. A la maestra Genera Benavente. Al maestro Manuel Gimaja. Y a nuestro maestro Adolfo Saldón Abarca. Y muchos otros que en este momento no los puedo mencionar. Gracias a ellos quienes han dejado hoy las importantes. Sus mejores años para el crecimiento de nuestra universidad. A ellos nuestro eterno agradecimiento por su enseñanza y ardua labor. Los docentes estamos comprometidos no solo en la formación de futuros profesionales. Sino en el engrandecimiento de nuestra universidad. Para que sea líder en el ámbito latinoamericano. Es por ello que solicitamos a la Comisión Organizadora una identificación con los maestros universitarios. La promoción de los mismos. Y la información social que le corresponde. Asimismo solicitamos también capacitaciones, convenios, pacientías o universidades de otros países latinoamericanos, europeos y asiáticos. Asimismo la implementación de talleres y laboratorios para el adecuado desarrollo y formación de nuestros futuros profesionales. Quienes saldrán competitivos, críticos y reflexivos. Finalmente, el testamento docente agradece a cada una de las personas que componen esta universidad. Por su trabajo de identificación que contribuye al licenciamiento y florecimiento de este alma mater. Acompáñenme con un día por nuestra institución. Que lleva la primera Universidad de Alta de Perú. ¡Viva! Muchísimas gracias y felices de los años. Muchísimas gracias al estamento docente. Estamento fundamental en la marcha de nuestra institución. Fundación diversitaria. Unidad diversidad. Universidad de Alta de Perú, ¡Oh, oh, puro en la calle! ¡Oh, oh, puro en la calle! ¡Oh, oh, puro en la calle! ¡Oh, 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 puro en la calle! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Buenos días. compañeros, y 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 ingreso a nuestra querida ciudadela. 3 y 45 de la tarde marca el inicio de lo que denominaremos a partir de entonces sincretismo cultural, sincretismo religioso y por qué no el sincretismo artístico. Lejos nuestro arte de sucumbir sobre las ruinas derruidas del imperio Inca se construyeron templos, se construyeron viviendas españolas, pero lejos el arte de sucumbir se fusionó, se hizo grande y aprendió de los extranjeros, como en la llegada de Bernardo Vitti en 1548 y posteriormente surgieron grandes maestros de la pintura cusqueña, como Diego Quispe Pito, quien vivió de 1611 a 1681. En ese entender, la escuela cusqueña fue fundada hace 73 años, estamos hablando de 1946, pero fue clausura de 1950, presumo yo por el terremoto que sufrió en la ciudad del Cusco. Pero la escuela de arte y el arte cusqueño se vino abajo, no, siguió fuerte, gracias al embuje de grandes maestros que al día de hoy son recordados en esta ceremonia, pero también grandes maestros que con el tiempo se convirtieron en docentes de nuestra institución. Gracias a ellos al día de hoy conmemoramos 73 años de vida institucional de la escuela que era la Escuela Superior Autónoma de Leyes Artes de Diego Quispe Pito y dos años de la que es hasta hoy la Universidad Nacional de Diego Quispe Pito. También debemos de dar cuenta que los cusqueños han vivido toda su vida desde los cimientos del arte rupestre hasta el día de hoy rodeados de arte, manifestaciones artísticas. ¿Qué mejor lugar para que una escuela de arte se convierta en universidad que la ciudad del Cusco? En la que tenemos vastas manifestaciones artísticas como la danza, la pintura y todas las que hemos podido apreciar durante las festividades del Cusco. Y específicamente la Escuela de la Universidad Nacional de Leyes Artes de Diego Quispe Pito en las alegorías. Y el pueblo cusqueño sufre con los estudiantes de Bellas Artes cuando hacemos pasar nuestras alegorías por donde está y rumbo a la plaza. Cuando tenemos que sortear los cables eléctricos el pueblo cusqueño sufre con nosotros. Y muchos de ellos incluso nos ayudan. Entonces, a nombre de los estudiantes, desde el Puebla Sagrado de los Incas, la filial de Calca, desde la provincia de Canchis, filial de Checacuque, desde la sede central y sus distintas locaciones como Pumacurgo, gracias al alcalde también por hoy y la sede central ubicada en Marqués. Les decimos en voz alta a los estudiantes, Cusco merece arte. Muchas gracias. Palabra clave, la competitividad. El mundo entero, decíamos hace un momento, con las universidades similares a la nuestra, está empezando a abrir sus puertas para trabajar junto con a Diego Vipetito de Cusco, Perú. En esa competitividad, hace unos días no más, Francia, a través de una municipalidad, ha organizado la Bienal Internacional del Grabado, francés, donde han asistido más o menos 18 de los más connotados grabadores artistas del mundo, y entre ellos, por supuesto, nuestra Universidad Nacional, Diego Vipetito. Han estado allí tres distinguidos estudiantes del Grabado y un maestro también, y por supuesto encabezados por nuestro presidente de la Comisión Organizadora. Y allí, tanto en Francia como también en Roma, Italia, donde han sido invitados, han recibido centros reconocimientos de admiración a la Ex-Escola de las Artes, hoy en la Universidad de Diego Vipetito. Testimonio de ello es lo que hoy se hace público para conocimiento y gobierno de nuestra comunidad y la población lusqueña. Me permito tener el honor de convocar al señor alcalde de la Municipalidad Digital de por hoy, al ingeniero Francisco Tocas, para que haga entrega, por favor, aquí en nuestra ciudad, de estos reconocimientos internacionales del Grabado a nuestra universidad, y las personas correspondientes, empezando por el licenciado Carlos Hugo Aguilar Carrasco, está en italiano, en francés, no puedo traducirlo, disculpen ustedes, pero más o menos dice que confiere en mérito a la producción del Grabado contemporáneo de Cusco, Perú. Señor alcalde, por favor, al señor Presidente de la Comisión, organizadora, licenciado Carlos Hugo Aguilar Carrasco. Con el trofeo también me acompaña, es un trofeo muy especial, que precisamente está plasmado en el arte que identifica a Roma, Italia, en este reconocimiento internacional. A ver, vamos a, perdón, vamos a, ponle el micrófono y me da la micrófono, señor alcalde, por favor. Distinguido Carlos Hugo Aguilar, pionero de esta institución, Universidad Nacional de Urquispitito, antes Escuela de Bellas Artes, hoy celebrando los 75 años, es digno reconocer a personalidades como ustedes, que están presentes y lo están llevando adelante, esta universidad, en algo entrega, este reconocimiento y felicitación por hoy día, por los dos años de reconocimiento también como Universidad Nacional de Urquispitito. Felicitaciones con mucho reconocimiento. Bueno, pues solamente para hacer una precisión, por favor, este, en el mes de mayo, la Universidad Nacional de Urquispitito participó de la Dinada Internacional en Eguillón, en Francia. En Francia participó el profesor Yuri Sabonino Estrutillo y dos estudiantes de los más estagrados de la especialidad de grabado y diseño gráfico. El primero que estamos recibiendo de conocimiento es al convenio que hemos suscrito con el Centro Histórico de Roma. Es decir, la Universidad Nacional de Urquispitito ha entablado y ha cursado un convenio institucional para que podamos tener las pasantías, tener las capacitaciones con Roma. En algún momento, Jusco también se unió con Roma cuando Donir Estrada Pérez era alcalde. Estamos prácticamente rememorando, reivindicando la memoria de Donir Estrada Pérez con esta firma de convenio. Entonces, el reconocimiento es para la Universidad y la persona del presidente de la Comisión de la Universidad de Urquispitito es la loba de Roma que amamanta a Romulo y Reno, que son los fundadores de este gran imperio que es el caipo en Roma. Un fuerte voto de la paz para la Universidad de Urquispitito. Muchas gracias. Así mismo, les entrega este reconocimiento por tan vera ocasión a la Universidad Nacional de Urquispitito, representado por el licenciado Carlos Hugo Aguilar Carrasco, que viene así. Felicitaciones, felicitaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Señor alcalde, usted mismo, por favor, el significado que tiene el histórico, arte del grabado cusqueno en el Perú y en el mundo, que por eso fue justamente invitado a esta línea internacional. Un maestro de la especialidad de los tantos maestros que tenemos y dos estudiantes. El artista, profesor Yuri Samuel Núñez Trujillo, también condecorado por su participación en esta bienvenida de la Universidad de Urquispitito. Por favor, si podemos agradecer a su alcalde y al profesor Yuri Samuel Núñez Trujillo. El profesor Yuri Samuel, por favor. Señor artista Yuri Samuel Núñez Trujillo, mi mérito a su desempeño como reconocimiento de su dedicación. Le hago entrega este reconocimiento, pues, con un bonito esquema que está presente y con mucho cariño, me honra entregarlo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias, señor alcalde, y gracias a todos por su compañía. El alcalde del lugar donde se ubicará la futura Ciudad Universitaria de las Artes del Perú, la primera en nuestro país, ojalá sea lo más pronto posible. Con su ayuda, señor alcalde, estamos seguros que sí. ¡Felicitaciones! Especialidad de Caramado. Bueno, está feliz el profesor Yuri Samuel Núñez, que nos dedique una cancioncita. Profesor Yuri, va a venir enseguida entonces, junto con el profesor Yuri Samuel Núñez Trujillo, la marinera busqueña ya anunciada, del gran maestro de los cuatro grandes de la música busqueña, Roberto Ojera Campana, docente de nuestra universidad con la marinera busqueña, la compartimos todos en este día de aniversario de nuestra universidad. ¡Venga, por favor! ¡Nuestro aplauso para el conjunto municipal de los hijos de nuestra universidad! ¡Gracias! 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 Bueno, distintas autoridades presentes, y segunda concurrencia, en esta oportunidad, nosotros también queremos saludar a nuestra institución, somos un grupo que hemos venido de tierras lejanas, acabo de arribar junto con mi caballo, desde Japajmarco, acá mi hermano también viene desde Belirio, acá mi hermano también viene desde Coquimarca, y mi hermano, no se le va a mandar, pero de Italia, en esta oportunidad, en nuestra tierra también se va a ir a marinera, vamos a compartirlo con ustedes, en esta oportunidad, 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 que nos hagan, que nos hagan, que nos hagan, con la Bella during the Audiovisual Fall clear, como los espiones, nos hagan, que nos hagan. ¡Gracias! 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 Bueno, todo lo que causen los chico-milicanos. Vamos a expresar una noble invitación a todos ustedes, distinguidos presentes de nuestra comunidad de Medias Artes y también de la Corporación Busqueña, y señores autoridades. Y unos minutos más, acompáñenos, por favor, en la parte baja, para compartir el brindis de honor. Por los dos años de la Universidad Nacional, digo que es perdido. Pero antes, y para ello, no lo va a hacer con una copa en la mano, lo hará, como lo hemos mencionado, pero viene con el corazón bien en alto y el corazón bien hechido de la satisfacción de estos dos años de mi universidad. Para decirles gracias a todos ustedes, distinguidas autoridades, personalidades y pueblo busqueño, por este homenaje a nuestra Universidad de Núñez Belito. En el ambiente institucional, en nombre de la Comisión Organizadora, a cargo de Vicepresidente de Investigación, el licenciado José Luis Fernández Sarcero. Señor Presidente de la Comisión Organizadora, licenciado Carlos Aguilar Carrasco, señor Vicepresidente Académico, el doctor Chetiu Salazar, señor alcalde por hoy, señorita Miss Cusco, compañeros todos, profesores, colegas y amigos administrativos, señores alumnos y amigos que nos acompañan, señores profesores que hoy día con su presencia, los maestros que han estado siempre con nosotros, que hoy les toca descansar y mirarnos de lo más lindo de su corazón y estar con nosotros el día de hoy. Los profesores, directores, José Lucio Mita, ex director, José Sardón, ex director, realmente tengo la alegría de tenerlos en esta actividad muy importante y protocolar de nuestra Universidad. Creo que es importante entender que nosotros tenemos que tener una visión más amplia de lo que ya estábamos avizorando. La universidad es una realidad y esta realidad nos trae compromisos y el compromiso fundamental es estar al reto con lo que es el licenciamiento y esta adecuación que nos va a llevar realmente a una verdadera situación universitaria. Debemos agradecer también a todos esos funcionarios, congresistas, autoridades de su momento, por los cuales han sido los promotores y los dignos que en el futuro la historia considerará como la parte primordial de este asentamiento de escuela a universidad. No me queda más decirles que hay que tomar en cuenta acciones muy importantes porque la historia nos va a juzgar en el punto donde estamos, si en la parte negativa o positiva, pero tal igual las dos, como para los supuestos, ha de hacer fortificar la idea de universidad y hoy justamente en este segundo año vamos a fortificarnos y qué mejor decirlo de esta manera, en esto que se ha construido y se seguirá construyendo lo mejor de nosotros. Eso nos va a llevar a que en el futuro tengamos realmente una conciencia de calidad que nos pide la Asunero, que nos pide la vivienda, una conciencia de calidad y de ética para mejorar este gran adelo que es la Universidad de las Artes. No me queda otra cosa más, no tengo una copa en mano para decirles un saludo, pero sí les espero en la parte de abajo del recinto donde estamos para ser nuestro médico correspondiente. ¡Feliz día a cada uno de ustedes! ¡Un fuerte abrazo por parte de la Universidad de la Universidad! La hermandad interuniversitaria, la hermandad artístico-cultural, el proyecto de Tuna Universitaria ¡Diego, qué esperito, viene acompañada de nuestra hermana Universidad San Antonio Abad del Busco! ¡Nuestro aplauso para Tuna, por favor! ¡Gracias! 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 No lo es, no lo es. Hola, 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 uno, dos, ¿escuchan? Bueno. Ahora sí, presten todos atención, porque como ustedes ya sé, esta ronda de caballeros, tanto adelante picarescos, cofrades de una gran hermandad, los turos de la Universidad Nacional, porque turos todos, cual caballero, a las mujeres, a los hombres, y en esta bella ocasión, brindamos agua para el noveno, y que sé que tenemos, sé de cantar para ustedes. Pero antes que nada, queremos presentar a una ronda de caballeros, ahijados de nuestra noble tradición, el proyecto de tuna de la Universidad Nacional Diego Quispetito. Para todos ustedes. Porque ellos son los más bellos, los que cantan y los que son buenos amantes, los de belleza, los que toman blanco y tinto, los de la Universidad, Diego Quispetito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!